¡A la madre, loco! Me quedé sin dinero por andar apostándoles allá los caballos, loco, sin casa, sin familia, güey. No, ya, no. Ya no sé qué voy a hacer, güey. Ya no sé qué voy a hacer. Voy a ver si estos... Mira, ahí hay una familia, güey. Tienen hasta perros. Vamos a ver si me quieren adoptar. ¡Hola, hola! ¡Hola, cómo están! ¿Te puedo meter la bananita? ¡Eh! ¡Ay, hola! ¡Hola! ¿Quién está hablando? ¿La señora, güey? ¿El señor? ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Ay! Estoy confundido. A ver, ¿hable usted? ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Soy la mamá! ¿Y usted? ¡Y yo el papá! ¡Y yo el papá! ¿Y ese perro por qué es a ti eso? ¡Ah, es que... este... ¿lo dice qué? ¡Ah, ¿cómo? ¡A la madre! Oigan, es que me quedé sin familia y quería ver si me podían adoptar. No cago mucho. Lo abandonó a su familia. No me andas faltando respeto. ¿Entonces me adoptan? No. ¡Ey, tú! ¿Quisieras dejar de ser un One Flower normal? Pues ahora puedes convertirte en un One Flower Premium, oro, diamante y platino siendo miembro del canal. Obtendrás ventajas súper exclusivas como, por ejemplo, jugar conmigo o que te agregue de amigo y muchísimas cosas más. Así que únete a los miembros del canal y disfruta de tus beneficios. Bueno, sí. Bueno, vamos, vamos a mi casa. Quiero ir a su casa. Vámonos, vamos, vamos. No tengo casa. No tenemos casa. Vimos en la calle. Aquí vivimos. ¿Eh? Aquí vivimos. ¿En serio? Mira, ven, 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 te hago house tour. Ok, ok. ¿Aquí miamos? Ah, aquí. ¿Aquí miamos y pagamos? Ajá. Sí, aquí. Luego, por acá. Ajá. Podemos encontrar... ...nuestro poderosísimo coche. Es una limusina. Pero este es el metro de la ciudad. ¡Cállate, cállate! Mira, mira. Ahí está. Esa es nuestra cama, mira. Mira, mira. Aquí dormimos. Aquí duermen. Sí. Ay, ¿y no duermen chuecos? No, estamos bien cómodos. A veces nos mareamos, pero está todo cómodo. Ah, se ve, se ve, se ve. Al día siguiente. Ey, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué te importa? Ah, perdón. Metiche viejo, metiche. Soy niño, ¿cómo que viejo? Ey, ves esa casa. Ves esa casa. Ajá, ajá. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es nuestra. Entra, entra, entra. Rompe el candado, rompe el candado. Tente. Pero si es suya, pero si es suya. ¿Por qué voy a romper el candado? Sí, es nuestra, pero... Ve, corre. Ábrela. Ok, ok. Voy, 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 voy. Sí. Que no te vean, eh. A ver, a ver, le voy a disparar, ok. O sea, ¿le disparo al candado nada más? Sí. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah, listo, listo, listo! Ya, ya lo abrí. Véngase. Esto, ese es mi hijo. Qué buen hijo soy. Mira, hasta cerrajero le salí. Mira. Ay. ¡Hala! Uy, está bonita la casa. Uf, esta es una mansión. Pero, pero ustedes dijeron que no tenían casa. ¿La secamosa? Sí, pero... La secamosa o... Es la que, es la que le regaló a tu abuelo, a tu tataranieto y a la tataravieja de este. ¡Qué bendición! Ah, bueno, bueno, bueno. Mira, 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 mira. Te mentimos, en realidad somos millonarios. ¡Hala, ma! Ay, hola, hola, hola. Y mira, ¿quieres saber cuál es lo mejor? Sí, sí, ¿cuál? Tenemos alberca. ¿Eh? ¿En serio? Sí. ¡Hala! Queríamos ver si... Era un experimento social, queríamos ver si era suminente. ¡Guau! Yo siempre soñé eso y ya se me... ¡No puedo salir! No le sacaron copia a la llave. ¡Ah! ¿Puedo agarrar un chocolate? No, no agarres nada, prende con... ¿Por qué? Tengo hambre y no he comido desde ayer. Son míos. Mira, hijo, ven, ven, hijo. Ven, hijo. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, mijo? Ven, mira, métete a nadar. Métete a nadar, córrele. Ok, ok. Avientelo, avientelo. Ya bañate. Ya bañate, que puede ser. Está muy hondo, está muy hondo, está muy hondo. Avientelo, avientelo. Métete, córrele. No tengas miedo. ¡Ah! Ah, está bien fresca la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Está bueno! ¡Me estoy ahogando, güey! ¡Ay, mijo, era broma! Es que somos youtubers, somos youtubers. No te preocupes. ¿Cómo no voy a preocupar si me encerraron y casi me ahogo? Te vas a preocupar si te preocupas. Mira, este... Ajá. Tú te vas a quedar acá en la casa, ¿ok? Ok, ok, ok. Es que... Es que lo que pasa es que tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, tú quédate aquí. Mira, aquí quédate. Aquí. Aquí, ¿ok? Ajá. Gracias. Ahí quédate. No te muevas, ahí quédate. Ok, ok. Ahí quédate porque va a venir el coco y te va a comer. No, no, no. El coco no, el coco no. ¿Dónde? 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 ¿Algunos centímetros más tarde? Ya volvimos del trabajo de noche. Trabajo nocturno. Qué buena noche, viejo. Gracias. Ay. Sí, sí. Ay. Te deje en silla de ruedas, vieja. Ay. ¡El niño! ¡Se me olvidó el niño! No. Ni modo. El chamaco. Oigan. ¿Dónde es quimiendo? ¿Qué me dejaron allá adentro? Hacía mucho frío. Ven, viejo, ven. Ven, ven. Ven. Mételo al horno. No, no. Yo te caliento. ¿Cómo? Acepta, peño. Ven, viejo. Ven, yo te caliento. Ven. Yo te caliento acá. Vijo, viejo. Vijo, viejo. Ay. Ay, ay. No puedo. Dale, viejo, por favor. Vijo, viejo, rápido. ¿Qué están haciendo? Rápido, rápido, viejo. Arreglando la ventana, ¿por qué? Ah. Ay, es que estaba durmiendo y se escucharon cosas raras. El chimetiche. Ya la lavé de mi casa. ¿Qué están haciendo de comer, papi? Lava los platos, vieja. Eh, pues. Este. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Pein asado. ¿Dónde? A ver, a qué en el repi. Le damos coca al niño. Ay. Dale coca, dale coca. Pero esa no. Esa. De. Sí. Oye, papá. Dejaste la lumbra prendida. ¡Ey, ey, ey! Se está quemando la casa. ¡No! Se está quemando la casa. ¡Corran! ¡No! ¡Corran! Ay, no, la neta. Ya me voy de esta familia, la neta. ¿Qué les pasó? No. No, se quemó. Miren. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Desde que llegué a su familia, nomás me han pasado puras cosas raras. Mejor me voy de aquí, güey. Adiós, adiós. No, hombre, no. Adiós, adiós. Ya, vete, nadie te quiere por eso.